¿Qué es el partido? He metido el segundo y el equipo se ha repuesto perfectamente. Veníamos de mucha carga del miércoles, un partido muy intenso, con mucha carga psicológica porque teníamos que ganar sí o sí y hoy el equipo se ha desquitado. Ya no tenemos esa presión de resultados, sabemos que estamos en zona media alta y hoy han disfrutado las chicas. Yo creo que el principal secreto es ese, que ellas disfruten, que haya competitividad entre ellas, las que han jugado de inicio, las que han salido de banquillo, todas han tenido una actitud de 10 y ese es el secreto para seguir esta línea de trabajo. Bien, Idaira es una jugadora que tiene mucha experiencia, es decir, la trajimos por eso. Queríamos dar a nuestra línea defensiva un plus de veteranía y ella no lo da. Es una jugadora que tiene muchos tiros dados, como se suele decir. Es una jugadora casi internacional en categoría sub-19 y tanto en primera división con el Llano Olivenza como luego estuvo en el Santa B, Extremadura, en el Badajoz. Una jugadora que siempre ha jugado y era un seguro. Es decir, nosotros aprovechamos esa incorporación y yo creo que es una jugadora que va a sumar, que dentro del grupo va a estar bien y a partir de ahí a tener la máxima competencia, que eso nos va a ayudar a que tengamos que hacer convocatorias todas las semanas, que hayan jugadoras que se queden fuera y así apretamos mejor los entrenamientos y el nivel obviamente subirá. Bueno, pues estas dos semanas van a ser para afianzar los conceptos, lo bien que lo hemos hecho estos dos últimos partidos, recuperar físicamente, pero bueno, también tenemos hoy un partido pendiente, contra el Madrid CFFB, que no sabemos cuándo nos va a poner, si va a ser antes o después del parón y es una cuestión que es importante para nosotros porque limpiar todos los partidos que tengas aplazado y estar al igual de número de partidos es importante porque te va a dar una realidad de la clasificación, no como hace una semana que antes de jugar contra el Albacete estábamos en un décima posición y claro, nos faltaban dos partidos, pues eso también psicológicamente hace daño. Creo que cuanto antes se juegue ese mejor y estas dos semanas, si son finalmente dos semanas de parón, es trabajar mucho, conceptos tácticos, físicamente recuperar a las jugadoras que están un poquito tocadas, que tienen molestia y demás e intentar que la siguiente semana de competición vayamos al máximo contra el Tacuense, que es un partido muy duro allí en las islas y es una salida que cuesta mucho porque es un campo en el cual es muy duro y bueno, tiene unas condiciones bastante malas, pero nosotros debemos centrarnos en eso, en intentar recuperar al máximo a las jugadoras y que ese partido lo compitamos al 200% para seguir esta misma línea de resultados positiva y poder seguir ahí arriba. Felicidad, evidentemente uno siempre quiere estar, trata de dar lo mejor de sí en la semana, trata de apretar en los entrenamientos para que también el nivel de las que van convocadas, de las que entran de titular, pues aprieten un poquito y eso es lo que somos, ¿no? Las que están jugando, las que no juegan, las que van desconvocadas, al final somos una familia, cualquiera puede jugar y creo que nada más que felicidad de compartir estos momentos con ellas, he trabajado mucho y esto es el inicio de algo para mí que vengo buscando hace mucho tiempo, pero no me queda otra que seguir trabajando y seguir apretando. Yo lo he visto intenso, con hambre, sobre todo el primer tiempo, hemos tratado de hacer nuestro juego, lo que veníamos entrenando en la semana, quizás nos faltó un poquito en la finalización, convertir un poquito más de goles cuando hemos llegado, materializar las jugadas, pero creo que es el camino, es la actitud, quizás en el segundo tiempo, evidentemente por el cansancio, por los minutos jugados el miércoles, pues se va anotando un poquito el desgaste, pero contenta por lo que hemos mostrado y como te digo, esto no significa nada, hay que seguir trabajando, se viene un partido importante y aprovechar esta semana que tenemos descanso para recuperarnos. Gracias.